Trabajos de inteligencia le permitieron a la policía ubicar una vivienda localizada en la calle 43 con carrera novena del barrio García Rovira donde fueron hallados 5.000 cartuchos de munición de diferentes calibres El operativo fue adelantado por un informado del grupo investigativo contra el terrorismo de la policía metropolitana que durante varias semanas estuvo tras la pista del presunto traficante de munición En la vivienda donde las autoridades encontraron las cajas con la munición fue capturado un hombre de 60 años quien quedó a órdenes de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas De acuerdo con las autoridades, la munición incautada, que tiene un precio de 11.700.000 pesos estaba lista para ser comercializada en el mercado negro de tráfico de armas que se mueve en el área metropolitana